No te equivocas, no importa, volvés para atrás, la frase total después se dice y se corta, ¿me entendés? Listo, 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 listo Eh, yeah, ey, ah Estoy subido, yeah Ey, brillo, si, noro, ey, ey Ten cuidado, yeah Estoy subido, no bajo, sabe que soy mucho, no me falta trabajo Pa' conseguir lo que busco, no soy brujo, sino que quiero lo que tengo Y si no lo tengo, lo rey, busco, busco, luzco lo que tengo Siempre soy bueno con lo que quiero Tengo los pies en el suelo, mi mente en el cielo Siempre quiero todo, por eso busco lo que quiero Quiero mucho más de lo que vos tenés o que no ves Falta mucha fluidez para competir con alguien que tiene la pieza Y si me atrabo, eh, porque quiero Porque la verdad es que yo ya no sé dónde estoy Pero sé que quiero más de lo que tenía hoy, ja Ey, estoy en la nube, estoy flotando Sé que se sube el nivel que estoy demostrando Ey, estoy arrastrando Están mal parados y están cayendo Que no están oyendo Están oyendo, shit, me estoy diciendo Eh, yeah, hey Ey, ey, hey Creo que tener un beso Yo creo que tener un beso Yo creo en esta una